Buenas tardes a todos queridos hermanos, la semana pasada mi amigo Miguel Ángel comentaba que aquí iba a traer algo, yo le dije que no podía porque trabajo de noche para el hotel y le dije bueno, traigan la guitarra el domingo y mucha resistencia y poca resistencia pero aquí estaba es un canto que es del señor Jesús Adrián Romero en una adaptación para un servidor a algunos cualmente grandes, grandes porque si me reclamó mi mamá bueno que pasó bueno entonces el canto dice así, me faltó práctica pero espero que salga bien Pásenle bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!